Tremendo beso se dio una unidad del transporte público de la ruta 360 con número económico P002 y un camión de transporte de carga en el cruce de la calle Nicolás Romero y Jesús García. Debido a este percance, una persona resulta con lesiones leves, misma que firma el desistimiento. En el lugar se vio afectada la esquina de un establecimiento debido a que derribaron unas vigas que tienen de protección, así como un árbol de mandarinas. Esto ha generado el cierre a la circulación de este cruce, por lo que la carga vehicular es pesada. Ya serán retiradas las unidades por elementos de la Secretaría de Movilidad, por lo que te sugerimos manejar con precaución y respetar los límites de velocidad. Continúe informado con Tráfico CTMG, yo soy Rafael de la Torre con el reporte vial en redes sociales.